Soy CB20 y hoy os voy a enseñar cómo es el entrenamiento de un deportista profesional. Vamos a entrenar con mi preparador físico en el gimnasio al que yo entreno normalmente, que es este de aquí detrás, el Total Training, así que vamos para adentro. Vamos a comenzar el entrenamiento. Siempre empiezo pasándome esto, que se llama foam roller, es para soltar un poco los músculos y tal, para calentar un poquito y luego un poquito de movilidad, estoy más tieso que un tronco, así que vamos allá. Ya vale, rutina de cómo no tenéis gemelos. Esta bolita, básicamente es lo mismo que el foam roller, pero sirve para pasarlo por zonas como el pecho, el hombro, tal, pero así, masajeas un poquito, vas soltando la fascia del músculo y así pues estás calentito para entrenar. Vale, una vez pasado ya el foam, me hemos soltado un poquito, ahora toca empezar con la movilidad. Siempre tengo obligado en todas las sesiones a hacer un ejercicio de movilidad para los hombros, porque están tiesísimos, que es el siguiente. Luego cuando venga Marcos, que es mi entrenador, me mandará más para preparar la sesión de hoy, pero, en un principio, este lo tengo que hacer siempre. Me pongo así y tengo que agachar la cabeza entre los brazos, que en teoría debería de poder más, y doblar así. Y esto ha sido una repetición, y sufro más haciendo esto que tirando 100 kilos en banca, que no he hecho nunca, así que imaginaos. Y este es Marcos, es mi entrenador personal, es el que me entrena aquí en Total Training, y ahora nos va a explicar un poco qué vamos a hacer hoy y cómo va todo. Bueno, vamos a hacer una sesión de torso, con sebe, y la sesión consistirá en una parte de movilidad, una preparación al movimiento, y los bloques de potencia y fuerza. ¡Vamos allá! 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 Vamos a hacer una rotación externa de hombro, ahí, y ahora juntas la escápula y el mentón siempre hacia ti, lo primero separas la cabeza, rotación externa de hombro y juntas los dedos hacia arriba, vas girando y aguantas 10 segundos, faltas 10, relajas y repites, ¿vale? Se para, ¿eh? Mentón, escápulas y rotación de hombro. El swimmer es una puta tortura, si me pegas una pegatilla en la espalda ni la cojo. Ah, otra rampa. ¿Eh? Mientras la pared hombro. Vamos a hacer primero este ejercicio, básicamente es apujar la barra, apujar la positiva, y empujar. Vamos a hacer. Un mal de la caja. Dos. Uno. Tres. Sumejo. Cuatro. Ahí. Mantén el stack de cadera, y ahora, bien, eso es, bien, eso es, eso es, de 4 a 6 al lado, de 4 a 6 al lado, de 4 a 6, a ver, 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 a una bien 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 eso es ya no se va a escapar esa esa se mantiene y lumbar bien vale, hemos hecho la primera serie de press banca, ahora vamos con la segunda que son 10 repeticiones 5 menos, después son 5 menos o sea 5, y la última es una serie a todo lo que pueda así que vamos a morir 45 65 y tú cuántos pesas? 80 a ver, a ver hostia esto es fuerte, eh no va una y no se viene para acá ahí vale y no se viene para acá ahora viene la peor bueno, no en verdad no la peor es la siguiente que calor macho empezó ya no paga, eh 3 2 1 va 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 2 va 3 va 3 va 1 va 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 ah bien joder hostia hostia he hecho tanta presión que notaba que se me iba a salir el cerebro chavales marcas de guerra esto es esfuerzo vale se ve va, última serie vamos con agarre, eh fíjate va va más de 20, eh se ve 20 va hostia pero si esto es peso pluma tú espérate de nuevo, eh si de nuevo vale 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 eh toca el tercer bloque ahora mismo el primer ejercicio y el principal sean dominadas vamos a hacer una serie de 15 sin lastrar 10 lastradas y 5 lastradas luego pasaremos aquí a las poleas no mentira pasaremos aquí al banco haré preso inclinado que básicamente es estar así sentado y bueno tumbado levanto una levanto la otra vendremos aquí a la polea por último y haremos un ejercicio de core para dominales que se llama chop que básicamente es coges esto y lo bajas y ya estaría y esta sería el último la última serie para terminar los ejercicios del entrenamiento de hoy de torso normalmente ahora mismo actualmente mi peso máximo en presbancas son 90 kilos contando la barra que lo hice la semana pasada que hice 10 repeticiones de 10 repeticiones 90 kilos en teoría la semana que viene deberíamos superarlo así que iremos viendo que bizoña no paga 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 esto va a ser duro va a más está siendo duro las dominadas son mortales si ya cuesta hacerlas con tu persona normal que al mío en este caso es 80 si le sumo 5 kilos hacer 10 dominadas me pudo morir chaval no marcar son 55 y más chile voy más bien pero bueno voy bastante fatigado así que vamos a ver qué tal las 5 van a ser duras yo creo y no para la vez hoy a joder vamos una arriba 2 3 y bueno ya hemos terminado la sesión ahora ya toca descensar un poco los músculos relajarse y ya estamos listos para dar el máximo en la competición jugando mucho más preguntado por entrener míos así que aquí tenéis un ejemplo no todas las semanas son iguales y van cambiando suele entrar como dos días así de gimnasio más fuerte a la semana y luego los días que tengo partido y tal o los que no hago algo de movilidad para no estar tan tieso aunque lo sigo estando y nada habéis podido ver un poco de mi entrenamiento espero que os haya molado por cierto el gimnasio el instagram es total training lo tenéis por la pantalla y el mío se ve 20 podéis seguirme también preguntarme por entrenamientos lo que queráis y nada espero que os haya molado un montón chavales un besazo chao chavales galletito de la suerte tu amor por la música será una parte importante de tu vida eres cantante voy a ser cantante no me jodas no me jodas